Jin de BTS reveló su voz angelical en el MV oficial de su sencillo en solitario The Astronaut. El vídeo musical oficial de The Astronaut muestra los encantos únicos de Jin como solista, mientras expresa su amor por las ARMY. Jin canta cuando estoy contigo, no hay nadie más calentando los corazones de todos los oyentes. The Astronaut es una pista de pop rock que combina una tranquila guitarra acústica con sonidos de sintetizador completados por la dulce voz de Jin. En particular, la pista realmente realza la atmósfera refrescante y soñadora única de Jin, llamando la atención. Además, la banda Coldplay colaboró con Jin para su sencillo en solitario, llenando la pista con los ricos sonidos de su sinergia. ¡Mira el MV de The Astronaut de Jin arriba!